El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se ha restablecido en un 80% el servicio de luz en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, que se vieron afectados por el apagón ocasionado por el mal clima que se registra en esta parte del país, y pronosticó que a más tardar, el miércoles o jueves, estará totalmente resuelto el problema. Destacó el trabajo que han realizado los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en restablecer el servicio. El lunes, un apagón se registró en el norte y noroeste del país, afectando a 4.8 millones de personas, debido al frente frío número 35 que ha provocado nevadas y temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados.